El presidente de Boston Ríos es Fernando Ruiz Díaz, después de la sanción vuelve el equipo a jugar de local aquí en su cancha. Buenas tardes. Buenas tardes Hugo, sí, después de la sanción entre comillas digamos, volvimos después de un tiempo a jugar acá en nuestro escenario. Bueno Fernando, es un eleno económico, insume y mucho a favor en este caso. No, más vale que sí, por más que hoy nos acompañó mucho la gente, pero siempre jugando acá es favorable para nosotros, no en todo sentido, no tanto en el deportivo como en el económico, más vale. Porque siendo Paisandú va solo a pérdida. Fernando, a nivel de papeles en la liga Paisandú, la parte de OFI, que iban a venir los papeles, respuesta de OFI, ¿se sabe algo? Sí, mirá, vos sabés que Hugo, yo no tuve más contacto con, digamos, con nuestro representante que era Sosa, no, vos sabés que no tuve más contacto con él, no, pero quedó lo último que yo sabía, que me habían informado que OFI se iba a expedir y iba a llegar una notificación, tanto a la liga como a nosotros, no. Ahora el más hay que esperar el fallo nada más. Hay que esperar el fallo nada más, a ver qué, y bueno, en base a eso, ver qué determinación se toma, no. A nivel de institución, ¿cómo está con Ríos hoy en día? No, dentro de todo, dentro de todo lo que hemos pelado, ¿viste? Estamos bien, la vamos remando y la vamos llevando. Fernando Ruiz Díaz, presidente de Boston River, gracias por estar en el informe local. Bueno, gracias a vos, Hugo, siempre las órdenes.